Bueno, comenzamos con otra grabación más en esta hora de la mañana, aquí ya visitando a Doña Josefina, vamos para la casa de ella, vamos a ver si la encontramos ahorita, Matío Edgar, tía Susy, Celeste y tía Doris. ¿Cómo estamos tía Doris? Luchando para llegar al fin. Vamos para tomar una cocecita, para que si ahí va, porque ya se sale. Sí, se sale a veces, no lejos, pero a veces. Pero si se sale a veces, la vamos a tener que localizar, porque está lejos donde ella viste. ¿Verdad tía Doris, que ahora no ha llovido tanto, verdad, por eso el río no creció? No, muy poco ha llovido. Porque se acuerda que el año pasado que venimos a buscar a Doña Josefina, el río se había salido. Y se había salido, recuerde. Sí, ahora no, está chiquito. La chiquita, la chiquita, la chiquita, la chiquita. No, está chiquita. No, ¡no, no! ¿Qué están subiendo, tía Doris ahí? Leña. Leña. Leña, pues. Leña, pues. Leña, pues. Leña, pues. Bien adivina esos, tía Doris. Sí, pues, conmigo, mamá. Pero es un tractor. Está acarreando la leña. Sí. Vamos en el momento. Sí. Abuelo. Buenos días. Los carlos. Ya, los carlos. 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 Ajá. Sí, no, eso le digo a tía Doris que hace un año que venimos a buscar a doña Josefina, no estaba así. No. Estaba, que se había salido este río. Bueno, ya esperando aquí a doña Josefina, que la fueron a llamar porque no estaba. No sé si había ido, doña Josefina, no sabe usted. Dice que iba rumbo al puerto Champerico ese, pero le cortamos su viaje a mi viejecita, mire. No, ya no me fui, yo soy malo. Ah, está malita. Sí, yo no me fui. ¿Y ahora? Ah, ahora me fui. No, Mayita. Que me la bendiga. Se iba a ir de paseo usted? No. Solo yo. Ah. Sí, dice. Solo yo me dejaba mi ñerga. Ustedes que sabe que viene una miñeta de huevo. Ah. Sí, pues. Y como tenía mis enfermos, tenía malo un hijo. Dice que iba rumbo a Puerto San Jose, dice. Ay, no. Se iba a montar un barco ese. Ay, no. Se iba a ir a embarcar al puerto San Jose, dice. Ay, no. Díaz. Díaz. Muchas gracias, papá. Sí. Sí. Pásen el barco. ¡Vay! Siempre le quitamos los pocos, caballeta. Sí. Lámparas de ñerga. Ya. ¿Solar? No, de gas. No, de gas. Ay, Ana, están ahí como cuatro o cinco lámparas de ñerga. Yo aquí subiendo, yo fue como a miñeta Medina, para irme, para que quedara yo allá, yo la quedarme allá. Ella. Sí. Oh, pues. Bueno, mire, que coma ella en la gente, pero ya las cosas acá en la casa. Aquí con fe. No, aquí, no, gracias a Dios de Chico, ¿no? No, pero en otros pasos, sí. Sí. Y dos casas, por ahí. Onde que hubiera, Luis? Ya, miren, acá, acá, todo esto que tiene, todo la gente. Y los hay más, que son muchas niños. Sí, ya. Entonces a ti mismo, no, eso es una persona. Sí. ¿Puede que, también? Sí, yo, aquí más se me casi que mean. Si, cuando me vení a la tuya. Entonces el, mamá, me venimos con el oído que me dice esta. ¿Qué tal? Puedo que hacemos la mano? Tien. Sí, tien. Bueno, ya entramos a la casita de Doña José. Ya estamos aquí en la casa de Doña José. Gracias a Dios que no se fue, si no nos hubiéramos tocado regresar las cositas ya. No. Sí, porque donde le íbamos a dejar fue la casita. Pero las puertas están abiertas aquí, pero ustedes habían dejado sobre la mesa. Ya están aquí sobre la mesa y no hay cosas. Tal vez sí, ¿verdad? Así fue el día que añajóselo a ustedes. Tal vez. No pediría a Itán, no es tuyo. Es que de noche sabe que... Abre, mamá. Sabe que traen para... Dormecirlo aún. Sí, lo une. Ya no siento. Sí, siento usted. Mira ahorita, mira, ya. Ah, sí, pues. Ay, mira, ya. Mira, su tío es que hizo lo pobrecito. Y con él también, pobrecito, mi muchacho también está malo. Ay, sí, todos los estamos malos. Sí, 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 sí. O sea, ¿ves por qué será la enfermedad? Como yo sigo la primera comisión, estoy esperando. Y después dije conmigo, no sé quién, los que vienen ahora, dije, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser la mamá y él viene, o sea, que es verde. Va a ser, ya le viene a besar más, maneja la pata. Ah, monó, no puede. Está lejos de donde vivía. ¿Dónde vivía? No, no, allá queda ahí, te ríe. Sí. Ahí queda ahí, te ríe. ¿Cruzó el río usted ahorita? Sí, la abuelita me cruzó, va y deseó y me viene a mis nietas. Este, doña José, fíjese que esta ayuda viene de parte de doña Ofelia Franco. Otra vez la que le vio la vez pasada su ayudita. Ella me volvió a decir que le trajeran la ayuda a las abuelitas, que es usted y doña Martita. Ah, bueno. Sí, pero primero voy a dar el... Y 150, que ella me dijo que yo le diera a usted. Mi efectivo. Ah, muchas gracias. Bueno. Yo se lo agradezco bastante. También, ahí, también que sale delante con su... Trabaja, con su de nieve. Sáquenle dos. Bueno, y le mandó uno a sus vidas. Gracias. Mi vidas. Están sus botecitos de leche. Ay, Dios, gracias. Lechita nido. Para que tome tu leche, mi amor. Sí, gracias. Están dos kilos de arroz. Kilo de arroz. Sí. Dos de frijolitos. Un sumoche. Un kilo de sal. Y el libro de azúcar. Y el libro de azúcar. Su paquete de... ¿Peniclínico? Sí. ¿Todo estilo de sal? En la casa, sus sopitas y su... Tampita natura. Un cartón de huevos. Sí, gracias. Cuatro kilos de arroz. Sí. Un sumocarela. Sí. Cinco kilos de frijol. Sí, gracias. ¿Tenés? Cinco kilos de frijol. Sí. Ya. Ya. Vamos a poner la cera ahí. Entonces, gracias, pues, por... Te dimas barro. ¿Ahí? 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 Sí, Dios que lo sale delante, que... Que le ayude. Me lo encuentro con su trabajo. Gracias, madre. Es que le ayude. Por mí que se acuerde mucho. Me lo doy gracias. Dios ya no puede trabajar, ya solo mal, ya solo dolor, pues, hay un Dios que lo tocó, se toca el corazón. Que está luchando conmigo, ¿cómo voy a comer? Yo le agradezco. Yo le agradezco bastante. Yo le agradezco bastante. Para que Dios, que se acuerde como va a salir adelante, que trabaja como se trabaja. Dios que lo bendiga con su trabajo, con su dinero, que Dios lo bendiga todo, con su camino, está trabajando. Yo le doy gracias a Dios, que está ocupando por mí, gracias, madre, donde se encuentra usted, en su trabajo. ¿Se llama doña Ophelia? Sí, pues, doña Ophelia, yo le agradezco bastante que está ocupando por mí, le doy gracias por todas mis cositas que me vienen a dejar, porque ¿quién me va a dejar? No hay nada, ya no aguanto yo trabajar. Entonces, yo le agradezco bastante, doña Ophelia, lo que me está haciendo es, está dándome cosas que comer, que se hace frijolito, que se hace comer, pero ay, ya, ya me mandó. Gracias, lo agradezco bastante. Lo que está acordando de mí. Dios me da cosas cosas. Y Dios que lo saco adelante con su trabajo. Fueron las palabras de doña Josefina. Muchas gracias, doña Ophelia, que el Señor me la bendiga. Usted es una persona muy tarigosa. Usted sabe bien que las manos que dan nunca regresan vacías. Dios ya ha estado con su familia y gracias por lo que usted ha compartido con una de las personas que sí lo necesitan. Que Diosito lindo me la bendiga y que me la guarde donde quiera que esté. Vamos a dar gracias a Dios por ello. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Padre Celestial, por estar, Señor, ya en esta hora, en este momento con doña Josefina, Señor, entregando su ayuda. En lo que ha mandado la hermana, Señor, en aquel lugar donde ella se encuentra, hermana Ophelia, que tú estés con ella y su familia, su salida, su entrada, Señor, todo lo que haga. Que seas tú, Señor, el dador de su vida. Padre precioso, tú nunca te quedas con nada, Señor, todo tiene su recompensa, Padre Celestial. Gracias porque nos has traído con paz y bendición a este lugar y así nos retornes a nuestros hogares, Padre, con la bendición que nos trajiste, Padre Santo. Bendiganos a todos, doña Josefina, quédate con ella, guárdala y cuídala, Señor, quita todo mal de su cuerpo y que ella pueda reprender todo estorbo del mal, Señor. Señor Jesús, para ti no hay nada imposible ni difícil, Padre, que tu preciosa sangre, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que nos cubre, es la que nosotros necesitamos a cada momento, Señor. Despídanos con la paz y la bendición que nos trajiste, Padre, y llévanos a nuestros hogares. Y bendiga a la familia de doña Ofelia Franco, Señor, donde quiera que estén, que tu presencia no les haga falta, mi Dios eterno. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos venido a entregar la ayuda, hermana Josefina, que Diosito lindo me la bendiga y bendiga a la suscriptora que envió su ayuda. Y que Dios bendiga a todos los suscriptores.